La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Hola, ¿sí se escucha? Estoy haciendo pruebas de audio, ¿sí se escucha? Sí, Cristian, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Sí, también los escucho. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, si quieres, esperamos a las nueve, Cristian, y damos inicio al webinar, ¿te parece? Vale. Muy bien, aquí estoy para cualquier cosa. Vale, muchas gracias. A ti. Bye. 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 Hola, buen día. Vamos a hacer una prueba de audio rápido. Pueden escuchar todos, escuchen bien. Bye. Muy bien, pues vamos a empezar. Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con esta parte de la sesión, son unas cuantas láminas. Les voy a platicar rápido qué es lo que vamos a ver en el tema del ducto cuadrado, que es referente a sus normas y las propiedades de estos ductos cuadrados. Este sistema de canalización es muy sencillo de utilizar, realmente es muy intuitivo, no tiene mucha complicación, requiere de coples, tornillería, diferentes medidas y bueno, es muy sencillo de utilizar. Vamos a ver cuáles son sus accesorios y cómo se va a combinar. También les quiero mostrar la parte del ducto en el cuantificador. Como la vez pasada vimos la parte de malla, hoy lo vamos a ver con la parte del ducto cuadrado. Y al final, por favor, vayan apuntando todas sus dudas, cualquier pregunta que se les vaya a ocurrir, tengan un papelito a la mano, hagan sus apuntes y al final damos un espacio para responderlas, ¿vale? Entonces, muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Vale? Como muchos de ustedes ya saben, Charofil se dedica a todo lo que son los distintos tipos de canalizaciones. Ya hemos visto en sesiones pasadas lo que es la malla y sus distintos accesorios, sus acabados, etcétera. Hoy vamos a ver el tema del ducto cuadrado. En este vamos a ver, pues principalmente en este ducto, cuáles son sus propiedades. ¿Vale? Es un ducto cuadrado como tal. Todos sabemos que un cuadrado tiene sus lados iguales. En este caso, pues es lo mismo. Me dice las propiedades de los ductos metálicos, que son canales de lámina metálica con cubierta bisagrada o removible para albergar y proteger alambres y cables eléctricos en las cuales se instalan los conductores después de que el ducto ha sido instalado como un sistema completo. Aquí hablamos en la parte de cables eléctricos, pero también podemos meter cables de telecomunicaciones. No hay ningún problema. Cables de CCTV, cables para contraincendios, etcétera. ¿Vale? El chiste es que el ducto cuadrado es otro método de canalización para proteger sus conductores. Como tal, nos dice que son canales de lámina metálica. Se manejan distintos calibres de láminas dependiendo del peso y cantidad de cables que ustedes vayan a colocar. Ya puntualmente ahorita los vamos a ir viendo, pero es esta parte lo que hace la referencia. Nos dice que estas canalizaciones no deben de ser instaladas en localidades que están sujetas a severos daños físicos, mecánicos o vapores o lugares corrosivos, ya que este ducto cuadrado pues trae ciertas propiedades. Entonces, si nosotros lo colocamos en algún lugar donde hay una instalación con vapores o gases que puedan dañar el metal, no va a tener el tiempo de vida que debería de durar y va a empezar a dañar también nuestros conductores. Es por ello que nos restringe la misma norma que no lo coloquemos el ducto cuadrado que esté expuesto a este tipo de daños, ¿no? Que puedan ser golpes, que estén pasando, que los vayan a pisar y lugares donde sea muy corrosivo en ambiente, ¿vale? En Charofil nosotros fabricamos dos tipos de canalización, a lo que llamamos el ducto metálico avisagrado, como alcanzan a ver en esta lámina, en la parte derecha hasta arriba está el ducto cuadrado y se alcanza a percibir que al lado de la tapa tiene la bisagra. Este es un tipo de ducto y el otro que manejamos también es un ducto metálico automático, el cual tiene una tapa removible, el cual ustedes pueden retirar hacia arriba y se coloca únicamente con presión, ¿vale? Ahorita vamos a ver también muy puntual las propiedades de este, ¿vale? Ambas cuentan con tapa para brindar mayor protección a los conductores dentro del ducto, ¿no? Que es, pues, para lo que se hizo este tipo de ductos y que se pueden hacer prácticamente cualquier tipo de trayectoria sin importar, pues, nos dice los contornos de los edificios donde se vaya a instalar. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, como nosotros sabemos, el ducto cuadrado es un modo de canalizar que va, pues, por lo general, pegado a los muros o suspendido. Entonces, cuando este tipo de canalizaciones se está llevando en la trayectoria, nosotros vamos a agarrar la periferia por lo general de este tipo de edificios, ya sea que coloquemos curvas a 90 grados o a 45 para dar el cambio de trayectoria o si tenemos alguna viga, alguna trabe, aire acondicionado, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben todos los tipos de servicios que se nos llegan a cruzar y que a veces tenemos que librar. Entonces, es a esta parte lo que nos hace la referencia, ¿vale? Este, esta siguiente lámina me muestra lo que son, pues, los ductos cuadrados, ¿no? Ya volvemos a repetir, nombre lo dice, son cuadrados y, bueno, hay tramos rectos. El que es abisagrado, que es el que vimos, y este que está en la derecha hasta abajo, tienen una longitud de un metro con 52 y el que está arriba es el ducto automático. Si alcanzan a ver la diferencia, uno trae una tapa cuadrada y es el que requiere la bisagra, es el que está abajo, y el otro trae una pestaña como hacia adentro, que es lo que le da este tipo de tecnología, ¿no? Por así decirlo, que va a entrar únicamente a presión y no va a requerir, pues, de ningún cincho, de ninguna bisagra, ni de tornillos, fijas o clipes. Para fijarlo, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, no se puede estar fija, nada más la va a abrir, y se va a abrir, pues, de lado, ¿no? Y va a quedar fija a este ducto, no vamos a tener el riesgo que se vaya a perder, pero muchas ocasiones se tienen que hacer cortes o no necesitan, a lo mejor, el metro 52, y únicamente van a utilizar este 70 centímetros. Entonces, cuando ustedes corten este ducto de un metro con 52, su tapa va a quedar, por así decirlo, floja, porque nada más trae dos bisagras. Entonces, esa es la ventaja que podemos encontrar con el otro, que es el ducto automático. Este viene en tramos de 3 metros con 5 centímetros, y si ustedes requieren cortar únicamente un metro u 80 centímetros, la tapa les va a funcionar igual, ya que entra a presión y no requiere de la bisagra o algún accesorio, como lo dijimos con el otro tipo de sistemas. ¿Vale? Los lados son simétricos y con forma cuadrada de diferentes tamaños. Ahorita vamos a ver igual también los tamaños que se manejan con cada uno. Y, bueno, las medidas comúnmente de estos ductos cuadrados son en milímetros, ¿vale? En muchas ocasiones llegan a pedir, es que ocupa un ducto de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Pues, no es más difícil que hacer una conversión, sabemos que 4 pulgadas son aproximadamente 10 centímetros o los 100 milímetros de los ductos cuadrados. ¿Vale? Entonces, para que tengan cuidado ahí, y comúnmente lo van a encontrar más con medidas de 10 milímetros. Otra cosa que es importante es comentarles, cuando ustedes consideren el ducto de Charofil, les menciono que esto ya tiene su tornillería y también sus coples ya incluidos. Muchas ocasiones tienen X proyectos o instalaciones que hacer y no está contemplado su cople y su tornillería. Entonces, es importante que sepan que ya va a ir aquí incluido por cada tramo y cada derivación, ya va a llevar su cople y sus 6 tornillos para que se una con el siguiente tramo. ¿Vale? Y, bueno, referente a la norma, vamos a verlo ahora sí, nos habla de lo que es la norma oficial mexicana, hasta abajo nos dice, cumple con la norma 001C de 2012. ¿Qué significa norma oficial mexicana? El número que se le asignó, Secretaría de Energía, y 2012, que es, pues, la norma que está vigente. A pesar de que ahorita ya se tiene con un proyecto de norma 001C de 2018, la 2012 es la que sigue vigente. La 2018 es únicamente un proyecto y, bueno, hay que apegarnos a esta todavía. Y el artículo que nos compete en la parte de ducto cuadrado es el artículo 376, ¿vale? Ahí van a ver todas las propiedades y, pues, cuáles son, las recomendaciones y cómo se deben de hacer las instalaciones con este tipo de ducto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, pues, con las partes más relevantes, ¿no? Las que muchas veces tienen un poco más de intriga. Para empezar, el tamaño de los conductores. La norma oficial mexicana en este artículo 376-21 me dice el tamaño de los conductores y me dice así, tan claro como lo estoy poniendo aquí en la pantalla, me dice, en ningún ducto se debe de instalar conductores de mayor tamaño que el diseño del ducto. Pues, creo que, por simple lógica, ¿no? Entendemos que no podemos meter un cable que sea más grande que el ducto. Obviamente, ni siquiera nos va a cerrar. Podemos deformarlo y todo lo que se les pueda ocurrir. Pero, pues, la norma es muy clara y tiene que especificarnos tal cual es. Entonces, ¿vale? Seguimos con el siguiente que es el 376-22 y me dice el número de conductores y la ampacidad. ¿Vale? Vamos a ver esta parte. El número de conductores y su ampacidad deben de cumplir con lo establecido en 376-22A, inciso A y el inciso B. ¿Vale? El inciso A me habla del área de la sección transversal del ducto. Es decir, ¿cuál es el espacio que podemos utilizar en este ducto cuadrado? Vamos a ver qué dice el inciso A. Nos dice, la suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal del ducto. Perdón, ¿se cambió? Volvemos. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal del ducto no debe de exceder el 20% de la sección transversal del interior de la canalización. ¿Vale? ¿A qué se refiere con eso? Cuando nosotros vamos a utilizar un ducto, únicamente podemos utilizar el 20% de esta área. ¿Cómo se saca el área de un ducto cuadrado? Pues como ya lo sabemos nosotros, para sacar el área de un cuadrado, que es en este caso el ducto, es multiplicar lado por lado. ¿Vale? En este caso, si ustedes tienen a la mano una calculadora, ayúdenme a hacer este ejercicio súper rápido, vamos a hacer el cálculo de un ducto de 65 milímetros por 65 milímetros. ¿Vale? Nos dice que el área total es de 4.225 milímetros cuadrados. A estos 4.225 milímetros cuadrados, yo los tengo que multiplicar por el punto 20% y es el área permisible que yo puedo utilizar, es decir, 845 milímetros cuadrados. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo esos 845 milímetros cuadrados, ustedes tienen que fijarse en la ficha técnica del cable o del conductor que vayan a instalar, cuál es el área transversal que tienen. Y si van a meter, no sé, aún decir, 10 cables con un área de sección transversal de, hablamos de 45 milímetros cuadrados, multiplican esos 45 milímetros cuadrados por 10, pues te va a dar 450 milímetros cuadrados. Y vas a saber que está permitido y que puedes meter bien dentro de este ducto de 65 por 65. ¿Vale? Esto es lo importante, que ustedes sepan que únicamente pueden utilizar el 20% o no excederlo. Ahora, la siguiente que es el 376-22, en el inciso B me dice que los factores de ajustes. ¿Vale? Vamos a leerlo. Me dice, los factores de ajuste especificados en la 3.10.15B desde el inciso 3A y en el A, se deben de aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores de neutro clasificados como portadores de corriente, que así se conocen, de acuerdo con el 3.10.15B, ahora el número 5, es mayor a 30. ¿Vale? ¿Qué es, qué quiere decir todo esto? Que cuando yo tengo un ducto cuadrado, el máximo permitido de conductores o de cables que puedo meter es 30. ¿Vale? Independiente de que hagan ya el cálculo de cables, perdón, el cálculo de área permisible en milímetros cuadrados, el máximo de cables que yo puedo meter es 30. ¿Vale? Aquí vamos nada más a recalcar algo, que si yo tengo, es decir, 15 circuitos, el que lleva mi corriente y el otro que va a cerrar, pues está contando con mis 30 cables. ¿Vale? Entonces, para que consideren esta parte y sepan cuál es el máximo de área permisible y el máximo de conductores que deben meter de acuerdo al área permitida. ¿Vale? Lo siguiente es la sujeción y el soporte. Esta es otra parte importante ya que, pues, muchas veces el tema de instalación llega a confundirse con la soportería como puede ser con la canalización de escalera, de malla o inclusive con el de tubería. Pero, bueno, aquí nos especifica igual la misma norma, cómo se debe de instalar. ¿Vale? Sugestión y soporte. Los ductos se deben de soportar de acuerdo a igual lo que me dice 376-30 inciso A y el inciso B. En el inciso A me habla de los soportes en horizontales, ¿no? Cuando una canalización es en horizontal. Y vamos a leerlo. Nos dice, cuando se extiendan horizontalmente, los ductos se deben de soportar en cada extremo y a intervalos no mayores de 1 metro 50 o para tramos individuales de más de unos 50 metros, en cada extremo o en cada unión, a menos que sean aprobados para otros intervalos de soporte, la distancia de los soportes no debe de exceder los 3 metros. Es decir, al principio vimos los dos tipos de ductos que manejamos en Charfield. El ducto a bisagrado, que es de 1 metro con 52 y el ducto automático, que mide 3 metros con 0,5. Entonces, en el ducto a bisagrado, me dice que yo cada metro 50 como máximo debo de colocar un soporte. Es decir, que entonces para rápido y que nosotros lo tengamos en mente, cada ducto cuadrado vamos a colocar dos soportes. Y no precisamente al principio o al final de este ducto. Si lo colocamos a la mitad y ponemos al siguiente soporte a metro y medio, pues vamos a mantener en equilibrio y con una buena distribución de la carga sobre los soportes nuestro ducto cuadrado. Ahora me habla de las instalaciones en vertical el inciso B y me dice que los tramos verticales de ducto deben de sujetarse y asegurarse a intervalos no mayores a 4 metros con 50. Es decir, yo puedo meter un soporte en verticales cada 3 ductos a bisagrados o cada ducto y medio de los automáticos. Esto porque la carga es más puntual y se va a ir sobre un mismo eje, que es el mismo ducto, y no requiere tener tantos soportes en una vertical. Ok, después dentro de este mismo artículo, que es el 376 de la norma oficial mexicana, ahora vamos al guión 56, donde me habla de los empalmes, las derivaciones y, bueno, los bloques de distribución. En el inciso A me dice que se permitirán las derivaciones y los empalmes, hablamos de los cables, dentro de un ducto, siempre y cuando sean accesibles los conductos, siempre y cuando sean accesibles, es decir, que tengamos el acceso al mantenimiento, quitar, poner, sacar, etcétera, todo este tipo de cables. Me dice que los conductores, incluidos en los empalmes y las derivaciones, no deben de ocupar más del 75% del área del ducto en ese punto. Sabemos que muchas ocasiones el ducto lo llegan a utilizar como la parte del registro. Y dentro del ducto hacen los mismos empalmes y hablamos de los empalmes de los conductores, cuando únicamente les ponen, por así decirlo, hasta la misma cinta. Y esto aumenta, pues, bastante el volumen del cable y del espacio que está dentro de este ducto. Vale, entonces, en los empalmes y cuando hagan este tipo de uniones, me dice que no excedamos el 75% del área. ¿Y cómo es eso? Pues volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Multiplicamos los 65 milímetros del ducto de un lado por los 65 de otro lado, en caso de que fuese esta medida. Y ya que tengamos el total, multiplicamos por el 0.75%, ¿vale? Que serían 4.225 milímetros cuadrados por 0.75. En este caso tendríamos 3.168.75 milímetros cuadrados permitidos para utilizar hasta con la parte de empalmes, ¿vale? Pero siempre y cuando no excedan de ese 75%. Bien, los bloques de distribución. Y en la parte 4, esta también es importante, nos habla de las partes vivas. Nos dice que los bloques de distribución no deben de tener partes vivas sin aislar, es decir, pues la parte de los cables, ¿no? En muchas ocasiones no se tiene el cuidado adecuado. Y se puede llegar a tener el contacto de ese mismo conductor con el ducto, lo cual pues pondría en riesgo ya toda la instalación. ¿Vale? Entonces es importante que tengan cuidado ahí en este tipo de empalmes y de ductos, que todo lo tengan bien protegido y aislado. La siguiente muestra pues lo que son varios accesorios del ducto cuadrado. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Ahorita los vamos a ver igual muy puntuales. El que está a su izquierda es un cople de unión, el cual trae las perforaciones y va por dentro para unir. Hablamos del ducto con una curva o con una T, etc. ¿Vale? Hay placas cierres, está también lo que es, pues digamos, el ducto cuadrado, el tramo recto que viene siendo esta parte. Les dije de un metro cincuenta y dos, trae aquí sus perforaciones para que podamos colocar lo que es el cople, que está a su izquierda, y ahí es donde entra la tornillería. Entonces, únicamente queda la mitad dentro de este ducto y la otra mitad, pues se va a ir a la siguiente derivación o tramo recto. ¿Vale? Si se dan cuenta, este es una curva o un codo a 90 grados, y también aquí trae sus perforaciones, para que ajusten el cople, dependiendo de a cómo quieran darlo. ¿Vale? Ahora, a diferencia de lo que son escaleras o fondos sólidos, los ductos cuadrados únicamente traen codos a 90 o 45 grados. En esto no existe una curva vertical interior o vertical exterior, ya que ustedes pueden darle vuelta a este tipo de curva o de codo y van a cambiar la trayectoria. ¿Vale? Es por eso que es muchísimo más sencilla y más intuitiva este tipo de instalaciones. No se vuelve algo complicado. En la parte de la placa cierre, si se dan cuenta, igual, aquí trae sus perforaciones, y únicamente entran aquí en los ojuelos de donde está nuestro ducto cuadrado, con su tornillería, y ya queda fijo. Al igual que las derivaciones en T o en X, pues también traen las cuatro perforaciones para que se haga el juego y se pueda combinar. Ok. Aquí vienen los tipos de medidas. Déjenme ver cómo elimino estas piecitas que hace que doy marcado. Pero bueno, mientras vamos a ver, ¿no? Manejamos distintos tipos de ductos. Aquí nos dice que hay tipo ligero, pesado y estándar, fabricado en las siguientes medidas. ¿De qué va cada uno? El ducto ligero, pues hasta abajo, del lado izquierdo, nos dice ligero, es el calibre de la lámina, que es en calibre 22. Mientras más grande sea el número, más pequeño es el espesor de la lámina. Entonces, el ligero, que es el calibre 22, viene siendo el ducto que no requiere tanto refuerzo y que va a ser muy sencillo de utilizar, que no vamos a cargar con muchos cables. Las medidas de 65 por 65, 100 por 100, 150, y también manejamos sobre medidas especiales ductos que pueden ser de 200 o de 300 por 300 milímetros. ¿Vale? Estos ya son unos ductos bastante grandes y bastante espaciosos, lo cual les recomiendo que lo hagan con calibre 18 o 20. Si nosotros lo quisiéramos manejar con un calibre 22, sería un ducto muy endeble y hasta la misma logística o la simple instalación de almacenarlo, se nos podría dañar. ¿Vale? Pero esto es únicamente sobre proyectos, los cuales igual pueden solicitar a través de Cisco, con diferentes tiempos de entrega y todo dependiendo de las medidas y cantidades que ustedes vayan a utilizar. ¿Vale? Si alcanzan a ver, en la parte del centro hay un ducto cuadrado a lo largo en vertical, el cual viene con su tapa a un lado, a su lado izquierdo, y está el ducto cuadrado. Viene la parte hasta arriba de su perforación y trae unos knockouts, los cuales están hechos para que ustedes instalen también lo que son tuberías, como el tipo sistema americano, ¿no? Que todos conocemos, es meter nuestra contratuerca, nuestro monitor, y ahora sí ponemos nuestra tubería. En diferentes medidas, va desde tres cuartos hasta una y media de pulgadas, ¿vale? Para que lo consideren ahí, si requieren meter tubos más grandes, pues tendrían que colocar un sacavocados, perforar, y ahora sí hacer su derivación. Como sabemos, siempre en este tipo de canalizaciones, pues va el mayor concentrado de conductores o de cables. ¿Vale? Ya pude quitar los dibujos, ahora sí está limpio. Y vamos a ver a la derecha, está en una forma frontal, un poco isométrico, por así decir, el ducto cuadrado. Entonces voy a volver a dibujar aquí cómo están estas partes, que son las dos bisagras donde entra la tapa, que va a entrar en esta parte, y es lo que va a abrir con dirección hacia acá. Así es como abriría este ducto cuadrado. Y los knockouts, pues quedarían marcados más o menos al centro y viene en tres partes de este ducto cuadrado. ¿Vale? El color que se tiene de línea es color gris, y puede ser inclusive también en color blanco. Y estos son los colores de línea. Si ustedes requieren algún proyecto muy especial que se mande a fabricar un ducto cuadrado con color amarillo o florescente, sin ningún problema se puede hacer, se puede manejar cualquier color, siempre y cuando ustedes también tengan el número de RAL o el Pantone, y bueno, que entiendan que son proyectos especiales y que llevan un tiempo de entrega un poquito más puntual. ¿Vale? Vamos a ver la parte de los códigos. Por ejemplo, aquí tengo mi curva o los codos horizontales tanto a 45 como a 90 grados. ¿Vale? Del lado izquierdo en esta tablita vienen los calibres. Ya les había dicho, ligero es un calibre 22, estándar calibre 20 y el calibre este empezado que es de 18. ¿Vale? La longitud en ducto a bisagrado es igual, un metro con 52 y viene también sus medidas de 65 por 65 milímetros que es esta parte 65, la de 100, 150 y si se dan cuenta repite pero con cada uno. Entonces, ahora está mi codo o mi curva a 45 grados y acá el de 90. ¿Cuál es la nomenclatura de este tipo de códigos? CH lo cual indica que es charofil, la D que es ducto, cuadrado, 65 por 65 y la L de calibre ligero. ¿Vale? Al igual a 90 grados si se dan cuenta cambia aquí CH ducto cuadrado ahora es una curva 90 de 65 con calibre ligero. ¿Vale? A diferencia de los de abajo cambia la letra E que es con calibre estándar y hasta abajo la letra P que es el de calibre pesado. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente que es por ejemplo una derivación en cruce o en X ¿no? Como muchos lo conocemos. Aquí ya que es únicamente con una dirección no tiene cambio de grados ni nada estamos viendo los códigos ahora con sus mismas terminaciones CH charofil ducto cuadrado derivación en X o en cruce es un medida 65 100 150 200 y 300 y los diferentes calibres ligero estándar y pesado muy bien la siguiente que es una placa cierre también se puede manejar de diferentes calibres depende y si se dan cuenta en esta placa cierre en muchas ocasiones nada más vamos a terminar a lo mejor con uno o dos conductores y no es necesario tener otro tipo de o continuar con todo el ducto entonces terminamos con el ducto cuadrado colocamos esta placa cierre y volvemos tiene aquí sus knockouts como las chalupas comunes que se ahogan en el concreto trae sus knockouts sus salidas ustedes la van a agotar la van a quitar y ahora si van a meter su contra su tuerca y sale el disparo ya con su tubería vale igual los calibres ligero estándar y pesado con sus diferentes medidas bien la siguiente es una derivación en T volvemos a ver que es lo mismo ligeros estándar y pesado sus medidas y las propiedades de este y el ducto cuadrado automático ya lo vimos al principio pero otra vez ¿cuáles son los materiales de fabricación de los dos ductos? son en acero al carbón y un recubrimiento de pintura epóxica también se pueden manejar con acero inoxidable o de láminas galvanizadas pero obviamente pues es distinto el uso y la aplicación donde se vaya a utilizar esto aquí tenemos el ejemplo de una ficha técnica del ducto cuadrado automático si se dan cuenta en este su cople es una lámina muy sencilla el cual únicamente lleva dos tornillos y este va por fuera con la tornillería por fuera la cabeza del tornillo igual siempre por dentro y esta cabeza del tornillo si alcanzan a percibir y a ser grande aquí donde tengo el foco marcado trae una gota y esta está diseñada para que atore por dentro y no tengamos la necesidad de utilizar desarmadores o algún tipo de llave o dados para darle cuerda o fijarlo únicamente con una llavecita por fuera le damos cuerda a las tuerquitas que son de 10 milímetros y ya es lo único igual que el cople quede por fuera para tener muchísimo más espacio aquí en esta parte me marca los mismos calibres 22, 20 y 18 y está específico el espesor de lo que es la lámina 80 milímetros 90 y hasta 1.2 milímetros en el calibre 18 ahora las medidas de este ducto automático van desde 40 por 40 65 y 100 milímetros este ya trae una medida más pequeña que es para una menor cantidad de cables colores de línea dijimos que eran los blancos y el gris lo que es una pintura electroestática o un acabado epóxico vale y esto también es importante comentarles que tanto sus coples perdón sus tramos rectos y sus derivaciones ya está incluido su cople y su tornillería vale se cuenta con los certificados de ANSE sin ningún problema ustedes pueden solicitarlo a SISCOM y a su vez nosotros se los hacemos llegar este tipo de certificados lo cual habla pues de la calidad del producto vale entonces esto es la parte de la presentación y la parte del cuantificador vale que en la sesión pasada ya les mostré y vimos con la malla y ahora vamos a verlo con el tema del ducto vale como vamos a utilizar este este cuantificador recuerden que este es un programa ejecutable para que tengan instalado Java si no lo tienen mandamos un link se los compartimos en un ratito para que ustedes también lo puedan instalar vale entonces volvemos lo tienen instalado aquí en su escritorio y lo primero que va a abrir es esta página o esta ventana nos da a elegir el tipo de canalización ya sea la charola de tipo malla de ducto cuadrado la tubería etcétera y bueno el que vamos a ver ahorita es el ducto cuadrado nosotros lo vamos a seleccionar ahí cuando el ducto cuadrado y lo primero que nos da a elegir es el calibre ligero estándar y pesado vamos a manejarlo ahorita el medio que es el estándar después el tipo de ducto ya sabemos que son cuadrados entonces va a ser 65 100 150 de 200 milímetros etcétera vale el ancho como ya elegimos es cuadrado va a ser de la misma medida y vamos a manejar aquí la cantidad de metros supongamos que vamos a meter 152 metros ya sabemos que la longitud es de 1.52 entonces ahorita que veamos la operación nos tiene que arrojar 100 ductos vale nos dice que seleccionemos el tipo de unión cuando nosotros veamos esta parte nos va a decir que ya está incluido entonces únicamente lo vamos a seleccionar ahí y podemos dar en esta parte que está la lupa para ver cuál es la unión hace ratito vemos la fotografía y este es un render ¿no? cómo está el tipo de copia cuál es y podemos ver la aplicación que va por dentro este es un tipo de render en rayos X donde por dentro se ve que queda este copia vale el soporte casi siempre va a ir en unicanal hablamos de unicanal 4x2 o 4x4 liso y perforado vale eso es a su a su criterio igual volvemos a ver la misma lupa y me manda el tipo de unicanal en la parte de arriba es un 4x4 perforado y abajo está un dibujo de un 4x2 liso vale las derivaciones la siguiente pestaña la vamos a cambiar aquí arriba y únicamente vamos a palomear o dar un clic con los accesorios que vayamos a utilizar vamos a seleccionar todos para que los podamos ver y aquí la cantidad por ejemplo utilizaríamos vamos a poner que 10 placas cierres ¿no? dependiendo de de cuántas trayectorias vaya a cerrar derivaciones en T vamos a poner que ocupo 5 curvas horizontales a 45 grados vamos a ponerle que ocupamos tal vez 15 y de esta otras 15 ¿no? es un deseo y que utilizamos no tantos cruces que utilizamos otros 5 por así decirlo igual viene la parte de esta lupa donde está sobre el logo de Charofill y podemos ver cuál es lo que están seleccionando una placa cierre con el knockout una derivación en T en este caso nos da la descripción de 150 milímetros por 150 que es lo que habíamos utilizado o lo que habíamos seleccionado igual una curva a 45 grados o codo horizontal un codo de 90 grados y por último una derivación en cruz como les dije esto es un sistema muy sencillo de utilizar muy intuitivo y no tiene muchos accesorios que utilizar y ya como extras pues únicamente nos va a dar otra vez elegir y el único accesorio extra sería la placa cierre ¿vale? igual lo tienen que elegir de acuerdo a la medida que estén utilizando en dado caso que lo requieran como algún extra ¿vale? nosotros estamos utilizando de 150 aquí ya quedó ahora la ventaja de esto es cuando le van a dar aquí en esta pestaña que dice aquí abajo agregar a mis productos ¿vale? le van a dar después esto en automático cuando le den agregar se va a ir a la memoria de este de este programa ¿vale? de este cuantificador cuando le den aquí ver mis productos les va a aparecer pues la referencia su número de código y la descripción al igual que la vez pasada la ventaja es exportarlo al Excel y en automático se va a ir a su escritorio el archivo con la fecha del día de hoy ¿vale? entonces vamos a minimizar esto y aquí está mi cuantificación ¿qué me dice aquí Charofil? 21 de noviembre del 2019 ¿vale? ustedes le pueden cambiar el nombre sin ningún problema y aquí vamos a cambiarle nada más la vista para que se vean una sola página vuelve un poquito complicado esta parte entonces vista normal y ahora sí ¿vale? aquí está mi número de código para que no tenga ningún inconveniente la descripción la fotografía y por ejemplo en el de abajo que es el cople viene como se debe de instalar ¿vale? habíamos escogido recuerdan 152 metros en este caso si lo dividimos entre 1.52 me da las 100 piezas exactas al igual que los 100 coples que vamos a utilizar que recuerden que ya van incluidos y hace una operación para que me dé la cantidad de unicanales exactas que también puedo utilizar recuerden que los unicanales vienen en tramos de 3 metros entonces esto ya lo van a cortar dependiendo de el ancho de su ducto ¿vale? las placas cierres recuerden que habíamos utilizado o seleccionado 10 piezas 5 derivaciones en T 15 a 45 grados 15 a 90 también aquí están igual su número de código las derivaciones en X o los cruces habíamos seleccionado 5 y placas cierres creo que la dejé en ceros entonces no le pusimos cantidad me lo dejó en ceros ¿vale? esta es la parte del cuantificador también vamos a subir un link con un WITransfer para que lo puedan descargar quien no lo tenga y bueno ahí puedan seleccionar el tipo de canalización y les apoye pues bastante esto ustedes pueden copiar y pegar cualquier tipo de archivo aquí si quieren colocar precios no sé algunas anotaciones etcétera pueden editarlo ¿vale? entonces pues ahora sí vamos a la parte de las preguntas si tengan algunas dudas vamos a comenzar ¿vale? aquí los voy a estar leyendo bueno y si no tienen dudas si de plano estuvo muy claro esto pero también les agradezco muchísimo su tiempo la atención que prestaron y bueno cualquier cosa que vayan a requerir pueden hacerlo o solicitarlo a través de Syscom y ya un servidor también les estará dando atención ¿vale? muchas gracias por su tiempo muchas gracias muchas gracias Cristian ¿me escuchas? así aquí estamos perfecto muchas gracias a todos por su tiempo cualquier cosa estamos a la orden como ya lo comentó Cristian pueden ponerse en contacto directamente con nosotros para cualquier duda o comentario y es bien importante que sepan que Syscom ya cuenta con stock del ducto cuadrado entonces ya pueden ustedes hacer sus pedidos les agradezco muchísimo el tiempo que tengan buen día gracias 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 gracias